hola amigos les voy a compartir este como cambio mis típicos los pulgados de agua yo sé que muchos ya saben es muy fácil pero muchos no y las que van empezando para que vayan aprendiendo cómo hacerlo es muy fácil no es ninguna ciencia entonces quiero compartir con ustedes espero les guste y les ayude como pueden ver aquí tengo yo todo lo que necesito es un colador de plástico de plástico siempre se deben de manipular con plástico vidrio nunca con metal porque el metal los contamina o los debilita un pepecito para colarlos y este es mi traste donde yo los almaceno como pueden ver de aquí yo tengo para estar tomando los puedo o los pongo en frascos como así les puedo poner fruta o simplemente así la bebida vamos a estar necesitando lo que viene a ser el piloncillo no sé como lo conozcan ustedes yo lo conozco por piloncillo algunos lo conocen por panela creo o panela y esto es no siempre lo que se hace porque yo ya tengo los míos como pueden ver lo que vamos a hacer con mucho cuidado vamos a hacer el contenido una vez colado como les dije pueden ponerlo en frascos como estos de vidrio siempre o plástico o directamente cuando ustedes tengan su contenedor para almacenarlos siempre con las manos bien limpias bien lavadas para que no se contaminen ellos son muy delicados porque como son bacterias microorganismos tienen que tratarlos con mucha higiene para que no se contaminen muy bien porque como pueden ver aquí estos pequeñitos no se si alcanzan a mirar son vulgados son chiquititos son bebitos son de lo que se están reproduciendo entonces con el mismo líquido vuelves a echarle el frasco para atrás lo meneas y así le das hasta que veas que ya todos los búlgaros salieron esto no tiene mucho chiste esto es algo simple entonces una vez que ya se hizo esto se lava muy bien el frasco que no le quede ningún residuo de jabón entonces que se tiene que tomar su tiempo y su paciencia para poder tratarlos porque que se necesita de hirviel y hirvios muy muy que no vaya jabón en alto una vez que ya se enjuagó puedes usar agua de garrafón o del filtro esta agua es filtrada entonces enjuagar muy bien por dentro y por fuera y enjuagó puedes usar de esta agua del grifo para volver a almacenarlos pero para más pronto yo voy a usar el regalo a y a 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 una vez que ya le pusiste el agua muchas personas los lavan, o sea después de sacarles el jugo y todo eso los lavan con agua de filtro yo no, yo los lavo muy poco a mi no me gusta lavarlos mucho entonces los escurrimos muy muy bien con la cuchara de plástico vas a empezar a volver a meterlos para atrás con mucho cuidado que no se te tiren porque como te dije hay muchos que están muy chiquitos puedes ver puedes ver por debajo de la cuchara alrededor de la cuchara miren que bonitos están aquí se te ayudan unos pueden ver esta limpia la limpie muy bien antes de limpio muy bien aquí la mesa antes de de ponerme a hacer esto si hay alguien que quiere de tibicos no puedo darles a todas yo sé que varias quieren no le puedo dar a todas pero a dos o tres personas si les puedo dar y otras tienen que esperar a que se vuelvan a reproducir tienen que tener paciencia porque estos no se reproducen de un día para otro se llevan sus dos una vez una semana para empezar a reproducir como pueden ver había muchos chiquitos y esos chiquitos tienen que crecer otra vez una vez que ya hicieron eso miren aquí quedaron hay unos tan chiquitos que se van que traspasan el colador pero eso lo único que hacemos es enjuagar con agua del mismo frasco para que no se pierda ninguno ok entonces lo que vamos a hacer es ahora con el piloncillo le vamos a quitar el plástico y directamente como les dije las manos bien limpias entonces vamos a usar bueno si gustan verdad pero yo uso el filtro ya sea pues o sea el puro filtro o la pura servilleta ellos no tienen que ir tapados porque ellos necesitan espacio para respirar ellos respiran ellos recuerden que son que ellos están vivos son bacterias vivas ellos necesitan el oxígeno también para respirar y vivir entonces yo uso las dos cosas yo pongo el filtro debajo y una toallita para cubrirlos con una liga para sujetarlos para que no entre ningún animalillo ni nada nada ningún animal cucaracha o algo que sea eso este lo cambié porque quiere mostrarles que ellos respiran miren esto café que ven aquí es de la misma respiración cuando ellos fermentan se hacen como tipo burbujitas igual que una soda cuando la abren las burbujitas que brincan ok entonces se van impregnando porque el agua está arriba muy arriba si ven entonces ellos cuando fermentan aquí se empiezan a hacer las burbujitas de que ellos están comiéndose el azúcar el dulce del azúcar entonces aquí queda entonces hay que cambiarlos para que para que estén esto está hasta húmedo y es todo lo que se tiene que hacer no como les dije no es nada difícil tratarlos tener típicos o tenerlos la kombucha o es simple tal vez la kombucha es un poquito más porque es cada ocho días tienes que hacerla cada ocho días si es un poquito que tienes que hacer el tema pero pero cuando uno tiene ganas de estar bien de salud o de ayudarse en las ciertas cosas que uno tenga condiciones que uno tenga uno se esmera en tener la paciencia para y el tiempo para poder dedicarte a hacer algo que es para tu bien bueno y espero que este video les sirva de algo y este si tienen preguntas o cualquier cosa en lo que yo pueda yo tengo como un mes apenas un mes y medio si al caso es mucho tratando yo con mis típicos y mis búlgaros y mi kombucha mi kombucha apenas tiene dos semanas no sé mucho estudio mucho me gusta leer mucho meto a la internet y investigo y eso es lo que yo les comparto no es porque yo tenga esa experiencia de años o eso no 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 yo tengo como un mes y medio pero lo que yo sé yo se los puedo compartir y lo que no pues lo investigamos con gente que ya tiene más experiencia yo tengo conocidos en grupos y todo eso que ellos tienen experiencia que es donde yo también he aprendido o cuando tengo también dudas o cualquier cosa yo voy a ellos y ellos me asesoran entonces espero que les haya servido este video y acepto comentarios positivos para aprender negativos no pero igual este somos libres de expresión verdad y yo estoy lo único quiero compartir ok estén bien Dios les bendiga adiós